Bienvenidos a todos a nuestra partida de tiranos del Underdark, un juego ambientado en el mundo de Dungeons & Dragons, en el mundo de los elfos oscuros, de los Throws, que envían bajo tierra en esto que llamaban el Underdark, y bueno, hay varias casas y siempre están ahí a puñalatra, a ver a por la espalda, a ver quién tiene el control. Y así que el juego va más o menos de eso. Como somos solo dos jugadores, solo vamos a jugar en la sección central, esta que está dividida por las líneas de puntos, solo podemos jugar en esta sección central, y ahora os vamos contando cómo se juega. Es un juego de construcción de mazos, así que básicamente tiene lo típico de comprar las cartas para ir mejorando el mazo, las cartas te dan habilidades que puedes hacer y tienes que ir intentando, pues bueno, controlar cuantas más zonas controles, pues mejor, porque más puntos de victoria vas a tener, básicamente. También nos indican que para la primera partida juguemos con los dragones y los Drow. Eso es. Entonces, es lo que compone nuestro mazo, las dos, vamos a decir, facciones o... Y tenemos nuestros mazos iniciales con cartas muy simples, tenemos nuestro cuartel donde tenemos nuestras tropas, la partida acabará bien si ya no nos quedan tropas, usamos la última tropa, hay que acabar la ronda, eso sí, ¿vale? Cuando usemos nuestras tropas o se acabe nuestro mazo de mercado, que tenemos que poner ahora nuestras seis cartas de mercado. Lo primero que hay que hacer es poner cada jugador una tropa en algunas de las localizaciones iniciales, que son las casillas negras. Así que con un jugador inicial que me ha tocado, pues venga, voy a poner una aquí. Pues yo voy a poner una... Ahí. Está bien, pero dentro de la zona de juego. Vale, perdona. Si es que siempre me voy a la de fuera, pues venga, ahí está. Vale. Y ahora sacamos las cartas de mercado. Un sectario fanático que da dos influencias. Un hilador de conojuros que te permite poner una espía y devolver y hacer cosas también. Otro hilador de conojuros, un encantador de Thay, un clérido de la Ocet y el maestro de Mele Macfere. Vale, el coste es lo de arriba, ¿vale? Para que sepáis más o menos jugar. Robamos nuestra mano inicial, que son cinco cartas. Y podemos empezar, ¿vale? Podemos jugar cartas, desplegar tropas, asesinar, devolver, reclutar. Vale, y ya está. Bueno, pues poca cosa de hacer, porque como veis... Vale, como soy un jugador inicial, lo puedo iniciar. Es decir, ya tengo todas las cartas iguales. Vale, así que es mi... Por suerte, no. Es mi turno, así que voy a jugar mis cartas de noble, que es iconito que tienen aquí, es la influencia. La influencia es con lo que podemos, pues, adquirir nuevos recursos para nuestra casa. Es decir, técnicamente, pues, comprar cartas del mercado. Tengo las cinco, y solo alicen eso, así que juego las cinco cartas, y tengo cinco de influencia para comprar alguna carta. Que podría estar bien... Este. Venga, me voy a coger este, que va aquí al descarte. ¿Qué es? Encantador de Thay. Y reponemos automáticamente nueva carta. Todas las cartas jugadas que tuviera en mi mano van a la pila de descartes. Podría puntuar si tuviera algún token de estos, que ya obviamente no tenemos. Y probo cinco cartas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, como son diez, pues... Vale. Yo tengo dos soldados, por lo que voy a desplegar dos tropas. Así que... No sé si estoy metiendo la cabeza delante de la cámara. Dale, dale a la vuelta. Y tengo... Vale, los soldados, yo no he dicho, bueno, eso hay que es poder. Vale, con una de poder puedes desplegar una tropa. Sí, hasta tú, puedo tropa. Y tengo tres de influencia. Que puedo adquirir una carta. Voy a coger un guardián. Un guardián de la casa que me da dos iconos de poder. Y se van a mi descarte. Vale. Ahora obtendría puntos de los tokens estos de control que no tenemos todavía. Y repone la mano. Fetor. Yo tengo tres soldados que dan uno de poder cada uno. Los voy a jugar. Así que... Pues vamos a poner aquí los tres. Vale. Desplego una tropa por cada punto de poder que me dan. Y me quedan dos nobles que me dan dos de influencia. Que puedo gastar para comprar, pues, única y exclusivamente la sacerdotisa de Loth. Y ya está. No tengo nada que puntuar. Así que todo esto al descarte. Barajeo y me hago el nuevo mazo. Vale. En mi mano tengo cuatro nobles y un soldado. Así que vamos a ver qué hacemos. Con el soldado... Voy a poner una tropa. Ahí. Y con los nobles... Que tengo cuatro de influencia. Con cuatro de influencia... Voy a coger un clérigo. Y... Bajo un dopera. Ahí. Al mercado. Vale. Pues... Venga. Yo tengo un soldado que lo voy a jugar. Que me da una de poder. Que la voy a utilizar para desplegar una tropa. Aquí. Y las otras que me han salido, pues, son cuatro nobles de una de influencia cada uno. Cuatro de influencia. Y nos podemos pillar... Venga. Voy a coger esta. No tengo nada que puntuar. Mis cartas jugadas al descarte. Vale. Me tocaría... Tengo para poner un soldado. Así que... Vamos para allá. Vale. No lo hemos dicho. Pero desplegar tropas. Que es lo que estamos haciendo básicamente ahora. Solo se puede hacer allí donde tengas presencia. Es decir. O tienes una tropa. O estás adyacente a un lugar. En un espacio adyacente. Donde tengas tropas. O espías. Vale. Los espías también dan presencia. Y tengo cuatro nobles. Que me dan... Cuatro de influencia. Que me voy a coger... Con tres al vigilante de Tai. Y ya está. Bueno, me sobra uno. Pero... No puedo hacer nada con él. Vale. Pues venga. Voy a jugar el encantador de Tai. Vale. Esta ya tiene texto. Y me da dos opciones. Una. Poner un espía. Y la otra. Devolver uno de mis espías. Para obtener cuatro de poder. No tengo espías. Así que lo voy a usar para desplegar un espía. Vamos a desplegar un espía aquí. Vale. Los espías sí se pueden poner donde quieras. Vale. Para ser espías para ellos. Son espías. Se infiltran. Aunque haya enemigos. O lo que sea. Tengo dos soldados que me permiten dos de poder. Así que puedo desplegar una tropa con cada uno de poder. Pues una aquí. Y otra aquí. Y me queda un noble que me da una de influencia. Y la sacerdisa de los que me da dos de influencia. Así que tengo tres de influencia. Muy bien. Tres de influencia. Me voy a coger la rastreadora de avanzadilla. Y esto va todo en descarte. Y me robo la nueva mano. Tengo dos cartas. Así que a golejear. Tengo dos de poder. Y tengo... Pues... Voy a usar el clérigo de Laogteth. Que me dice que mueva una tropa enemiga. Así que... Bien, muestra. La puedo mover donde quiera, ¿no? Sí, la puedo mover donde quieras. Tienes que sacarla de un lugar donde tengas presencia y colocarla donde quieras. Pues aquí. Por fastidiar. Básicamente. Está se ha movido. Voy a poner una de mis tropas. Pues mira, anda. Me cojo aquí. Que no llego. Voy a poner otra de mis tropas aquí. Porque tengo otra de poder. Y tengo dos... Dos nobles que te dan influencia. Dos nobles que te dan influencia. Que voy a coger... Esta. Vale. Pues venga. Yo voy a jugar un soldado que me da una de poder. Y ahora juego la sacerdotisa de Loth. Que me da dos de influencia. Y tres nobles que me dan uno cada una. Son cinco de influencia. Así que me voy a coger... El maestro de Melee y Macbeth 3. Bueno, me iré aquí. Pues saca otra. Y sacamos otra por aquí. Esto aquí. Y me robó mi nueva mano. Bueno, pues voy a usar... La guardia de la casa... Para poner dos tropas. Ahí, no llegó. Bueno, ¿cómo puedo? ¿Qué me traigo? Ah, no, todavía no lo tengo. No, todavía no lo tiene. No, todavía no lo tiene. He movido uno. Aquí es que te lo había puesto. Y tengo cuatro. De influencia porque tengo cuatro nobles. Voy a coger esta. El hilador de conjuros. Oh, una Dalí. Vale, pues yo. Te toca. Pues yo voy a jugar el hilador de conjuros. Que te voy a elegir una opción. O pone un espía o devuelve uno de tus espías. Si lo hago. Sí. Suplanta a una tropa que esté en la misma ubicación que ese espía. Así que este. Muy bien. Me devuelvo y voy a suplantar una de estas. Esta me la quedo como trofeo. Eso es. Y coloco una de mis. Tenemos aquí la sala de trofeos. Que todas las que vayamos asesinando. Porque realmente al suplantar primero asesinas y luego despliegas una tropa. ¿Vale? Te lo cuentas y el juego. Vale. Voy a jugar un soldado que me da una de poder. Que la voy a aprovechar para desplegar uno por aquí. Y me quedan tres nobles que me dan tres de influencia. Que las juego para... Voy a coger la Adalit. Y me sobrarían uno. Y ya está. Vale. Me toca. Y... Voy a usar un soldado para... desplegar una tropa. Y... Voy a usar... Otros dos. Que tengo. Para desplegar dos tropas. Ahí. Y ahí. Y tengo dos de influencia. Y me voy a coger a la maestra de espías. Y sale el guardia negro. Tengo cuatro. Me hace falta uno. Te toca. Vale. Pues voy a jugar la rastreadora de avanzadilla. Que me dice que puedo suplantar... Bueno. Puedo suplantar una tropa blanca. Así que... Suplanto esta. Ahora. El encantador de Tyke es... O poner un espía... O retirar un espía. Bueno. Devolver. No tengo. Así que lo vamos a poner. Lo vamos a poner... Ahí. Juego un soldado. Que me da una de poder. Desplego una tropa. Aquí. Y tengo... Dos nobles. Que me dan dos de influencia. Poca cosa puedo hacer. Voy a coger estas fáciles para comprar más. Y todo esto al descarte. Voy a jugar el vigilante de Tyke. Que me dice que puedo poner un espía. Así que... Voy a ponerlo aquí. Y luego... Que mueva una tropa enemiga. Así que... Esta. La voy a poner ahí. Y... Me quedan cuatro. Que son... Dos nobles y una sacerdotisa. Que me dan... Cuatro. Así que me cojo la cría de dragón. Verde. Un kobol. Vale. Pues voy. Venga. Y la dos de conjuros. Voy a usar la... La parte de abajo. Que dice... Devuelve uno de tus espías. Me lo devuelvo. Y suplanta una tropa que esté en esa misma ubicación. Que es espía. Ahí. La suplantamos. Vale. Ahora juego un soldado que me da una de poder. Voy a poner uno por aquí. Y ahora juego la sacerdotisa de loz. Me da dos de influencia. Y dos nobles. Uno cada uno. Son cuatro de influencia. Me compro el guardia negro. Descarte. Tienes que sacar. Es un clérigo de la fe. Vale. A mí me han salido dos soldados y tres nobles. Así que... Uso los dos soldados para poner dos tropas. Y con los tres nobles... Voy a coger al cobol. Y la sacerdotisa. Vale. Te toca. Pues voy a jugar al maestro de Millet Magdere. Y voy a coger la opción de abajo que es suplanta a una tropa blanca que esté en cualquier lugar del mapa. Cancha Castilla que ya dice. Así que suplanto. Esto de aquí. Y ahora como ya controlo... ¿Cómo se llama esto? Arumikos. Sí. Bueno, porque en mayoría me llevo este token pero por el lado de control nada más. Eso es. Y automáticamente me da ya más uno de influencia para todas las rondas en un festival. Juego. Un soldado que me da una de poder. Y lo ponemos aquí. Y ahora tengo tres nobles que son tres de influencia más una que tengo por controlar de momento a Arumikos. Son cuatro. Cuatro de influencia. Ups, me son un montón. Pues casi todos. Es turno a desestabilización. ¿Cómo? La ascender no la has hecho. No, nunca he hecho. Ah, es obligatorio. Asciende. Ah, pensé que no. Vale. Claro, claro. Bueno, la he jugado una vez. Claro. No sé si pillarme esa. Tengo cuatro. Esta de la elegir está bastante bien. O sea, el tallo del oculto del dragón te da dos de poder o dos influencias en función de lo que necesites. También viene bien. Venga, me voy a coger esta. Venga. Cuesta cuatro. Un dragón. Uf, blanco. Este no nos había salido hasta ahora. No. La cría sí, pero el dragón no. Y me robo una. ¿Me toca? Sí. Venga. Maestro de espías. Pon un espía. Veamos. Un espía. Allí. Dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora juego el hilador de conjuros que me dice, devuelve uno de tus espías y suplanta una tropa en la misma ubicación. Así que cojo esta y te suplanto. Voy a poner una tropa. Voy a poner una tropa. Aquí. Y tengo dos de influencia. Que no voy a canjear. Vale. Venga, pues yo juego dos soldados que me dan dos de poder. Ya está. Juego dos nobles que son dos de influencia más la dariz que voy a utilizar la opción de que me da dos de influencia que son cuatro más una por el control de aromicos. Son cinco. Con cinco tienes un montón. Me voy a coger la doblega. Pues tienes que sacar otro. Venga, cartas. No, mira. La cría. La cría. Y esto aquí. Y me robo mis cinco cartas. Venga. Muevo una tropa enemiga. Así que esta la pongo aquí. Aquí elijo con el kobol asesinar una tropa blanca. Así que quito esta. Con el guardián despliego dos tropas. No, ya no. Así que como pueda. Y el toque no. Gracias. Voy a poner un espía. Y si hay alguna tropa de otro jugador en esa ubicación obtengo más dos de influencia. Así que lo voy a poner aquí. ¿Vale? Vale. Así que tengo más dos. Luego tengo que hacerlo de... Ascender una carta. ¿Vale? Que he jugado la de ascender una carta y pone final de turno. ¿Vale? Que no se me ha olvidado. Te quiero decir. Y tengo la sacerdotisa que me da más dos. Así que tengo cinco. Cinco. Que me voy a coger el sectario. Y a la cría de... Bueno, voy a coger el sectario. O sea, con uno. Que nunca se sabe lo que sale. La cría de dragón. Estas van aquí. Y ahora tengo que ascender una carta. Que voy a ascender... El guardián. Las pongo aquí, ¿vale? Porque no tengo hueco aquí para ponerla. Ya está. Vale. Voy. Por favor, la arrastradora de avanzadilla. Que me permite suplantar una tropa blanca. Así que suplanto esta. Y ahora automáticamente ya tengo el control total. Así que le doy la vuelta al toque. Tengo una influencia. Y tres puntitos de victoria. Que voy a coger luego, en teoría. Vale. Voy a jugar el hilador de cono. Juros para poner un espía. Y ahora voy a jugar el maestro de Meli Magdere. Para desplegar cuatro tropas. A trutipline. No, no lo veo. Suplanta una tropa blanca que esté en cualquier lugar del mapa. Ah, mira. Me llevo otro puntito. Y me quedan dos nobles. Que son dos de influencia. Más una que tengo de aquí. Son tres de influencia. Pues esta, esta. Todas estas. Final de tú. Pues me voy a coger una de estas de poder. Y ahora me cojo tres puntos de victoria. Eso es. Que esto, pues no sé, por aquí lo pondré. Vale. Vale. Y esto, al descarte. Voy a usar el hilador de conjuros que me dice, devuelve un espía, uno de tus espías y puedo suplantar una tropa que esté en la misma ubicación. Así que cojo mi espía y suplanto una de tus tropas. Tienes que darle a borrar. Por ahí la vuelta al token porque ya solo lo controlo. Y ahora con el maestro de espías pongo un espía. Y ahora puedo poner una tropa porque tengo una de poder. Así que pongo aquí uno. Tengo tres de influencia más la de mi token cuatro. Que voy a coger al vigilante de Tai. Y saco otra. La cría de dragón negro. Y te toca. Vale, pues vamos a jugar al encantador de Tai con la segunda opción, la de abajo, que es devuelve un espía. Me empata conmigo otra vez. Y me da cuatro de poder. Así que utilizo tres de poder para asesinar a este de aquí. No me asesines a las tropas. Asesinamos. Y me sobraba una de poder que la voy a utilizar para desplegar la tropa. Por lo tanto, le doy la vuelta al token. Bueno, ahora voy a jugar, voy a jugar el clérigo de la hoguera que me permite mover una tropa enemiga. Voy a mover esta de aquí. Aquí. Y al final de mi turno tengo que ascender otra carta que haya jugado durante este turno. Esta me da uno de poder para poner a alguien. Pues juego estas dos. El noble y la sacerdotisa son tres de... Lo diré. De influencia más una de mi token. Son cuatro. Cuatro de influencia. Venga. Me cojo esta. Desplegamos una. Bien. No me queda la influencia. Me queda esta si la quiero jugar. Pero yo qué sé. Venga, sí. Juego soldado que me da una de poder y despliego una aquí. Vale. Y a la final de mi turno tengo que ascender una carta que haya jugado. Así que vamos a ascender el noble. Lo ascendemos aquí. Y esto para descarte. Y gano tres puntos de victoria. Tres y dos de aquí. Cinco. Diez. Uno, dos, tres y cuatro. Me toca, ¿no? Sí. Vale. Vale, yo tengo dos soldados. La ficha de mezo de raza no tienes que tenerla a la vuelta. Ah, bueno, no. Es verdad que no tienes todas. Vale, vale. Claro que sí. No, 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 no. Vale, vale. Tengo dos de poder. Así que voy a desplegar aquí una tropa. Y aquí otra. Y tengo tres nobles. Que me dan tres de influencia. La de mi token, cuatro. Voy a coger la cría de dragón negro. Y saco la cría de dragón rojo, ¿vale? Vale. Y te toca. Venga, voy a jugar al guardia negro. Dos opciones. Dos de poder. O asesinar una tropa. Pues voy a asesinar esta de aquí. Vale. Y ahora, pues voy a jugar todo lo que me queda. Vale. Que es un total de cinco de influencia. Más uno por el control que tengo total. Diérmico. Son seis de influencia. Vamos a ver el dragón este que hacía. Por seis. Desplegar tres tropas. Obtene un puntito de importancia. Vale, sí. Y vamos a coger el dragón. Y además está aquí. Esto. Descartado. Y rojo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cojo mis tres puntos de victoria. Por el control total. Te toca. Me toca. Uf, no hace mucho para hacer, ¿eh? Devuelvo un espía. Y me da tres de influencia. Ajá. Y luego pongo un espía. Y tengo tres de influencia. De tres nobles. Entonces tengo las tres y tres seis. Y la que me da el token, siete. Que me voy a llevar la cría de dragón azul. Saco otra. Y la taliza. Te toca. Me toca. Voy a jugar un soldado. Que me da una de poder. Y juego un guardia de la casa. Que me da dos más de poder. Que son tres. Con tres puedo asesinar. Así que asesino estos. Ahora juego la rastreadora de avanzadilla. Que me permite suplantar una tropa blanca. Así que suplanto esta que estaba aquí. Y ya tengo control sobre esto. Sí. Y pues me quedan dos nobles. Y una sacerdotisa de lot. Que son un total de cuatro de influencia. Más uno cinco. Más uno seis. Me voy a coger otro doble ganeo. Esto va al descarte. Me robo la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cojo tres puntos de victoria. Uno, dos, tres, cinco. Ya. Vale. Voy a jugar el vigilante de Tai. Que devuelvo uno de mis espías. Y me da tres. ¿Vale? De influencia. Y la cría del dragón me permite poner un espía. Y si hay tropas de otro jugador en esta ubicación me da dos de influencia. Así que ahora mismo tengo cinco de influencia. Vale. Cinco de influencia. Y tres que tengo son ocho. Y una que me da el token nueve. Me voy a coger a Raz. Me he cogido seis. Cinco. Y cuatro nueve. O sea que me quedan cuatro. No. Tres. Me quedan tres. Me cojo esta. Y me queda un soldado para poner una tropa. Que la pongo tal que hay. Vale. Pues a ver. Juego el maestro de melee para hacer la primera opción. Desplica cuatro tropas. Tres. Una. Dos. Y le vamos por aquí. Tres y cuatro. Ahora puedo jugar los dos soldados que me dan dos de poder. Puedo desplegar. Ah bueno. Espérate. Antes de esto. Antes de esto. Como ya tengo el control total de... Sí. ...de senbilic. Le doy la vuelta. Ahora sí. Juego los dos soldados que me dan dos de poder. Gasto una de poder para desplegar una tropa. Y otra de poder para desplegar otra tropa. Y esta... Mira, no sé si hacerlo. No sé. Una tropa enemiga. Pero claro, tengo que estar por aquí. Venga, sí. Vamos a jugar al clérigo de los... De la... ¿Cómo se dice? La Oxed. La Oxed. Que me permite mover una tropa enemiga. Vamos a mover... No, claro. Tengo que tener presencia. La muevo de aquí. Aquí. Vale. Y hacia mi turno tengo que ascender una carta. Y juego esta que me da... Uy. Un noble que me da una de influencia. Dos, tres de influencia. Tres de influencia. Me voy a comprar esta. ¿No? Que es la de David. Y asciendo un noble. Y rellenados. El mercado. Mercado de que estás. Mercado vivo, vivo. Siempre hay... Vale. Pues ya, te toca. Me toca. ¿Te has cogido tus puntos de victoria? Ay, no. Cógetelo. Los puntos de victoria son tres y uno, cuatro. Pues uno de aquí, cinco. No se te olvide. Yo voy a jugar el sectario del culto del dragón. Y lo voy a jugar con poder. ¿Vale? Porque me da el ejemplo de poder o dos de influencia. Que junto con un soldado... Voy a asesinar a esa tropa blanca. ¿Me la puedes coger? Sí. Y no llego. Gracias. Y con esta... Otra de poder... Te la pongo, ¿no? Sí. Y ya tienes control total. Ya le tengo el control. Ahora... Eh... Voy a jugar el clérigo de la O.C. Que puedo mover una tropa enemiga. Sí. Voy a mover esta. Aquí. Vale. Entonces este es... Le tienes que dar la vuelta. Le damos la vuelta. Al final tengo que ascender una carta, ¿vale? Vale. Y me queda la sacerdotisa de Loth. Que tengo dos de influencia más uno que me da mi token. Son tres. Tres para el sectario. Me quedo el sectario. Y sacamos una cría de dragón blanco, ¿vale? Vale. Que lo sepas. Y ahora tengo que ascender una. Voy a ascender al soldado. Y cojo dos puntos. Tres, cuatro, cinco. Vale. Vamos a ver. Vamos para allá. Y la doble con juros. Que lo voy a usar para poner un espía. Tira para allá. Tira para allá. Ahora juego el doppelganger. Que es suplanta una tropa. Por lo tanto, ya tienes que darle la vuelta al token. Sí. Vale. Ahora juego el encantador de Tai para devolver un espía. Sí. Devuelvo el espía para obtener cuatro de poder. Utilizo una de ese poder para desplegar aquí. Y entonces le doy la vuelta a este. Y las otras tres las utilizo para asesinar a uno. Y ahora... La cría de dragón verde que me permite poner un espía. Si lo pongo... Si alguna tropa de otro jugador en esa ubicación... Pues aquí nuevamente... Me da dos de influencia. Y ahora puedo jugar... La Daliz... Vale, sí. Juego la Daliz para que me dé dos de influencia. Así que tengo dos y dos cuatro. Cinco y seis. Voy a coger este. Que va aquí. Y vuelvo a rellenar. Esto se viene para acá. Tengo que robar esto. Y mis puntos de victoria que son... Tres y uno cuatro. Y uno de aquí... Cinco. Voy a usar el hilador de conjuros. Que me dice... Devuelve uno de tus espías. Suplanta una tropa que esté en la misma ubicación. Tú me haces... Yo te hago. Esto es así. Muy pro quo, Clarice. Tengo cuatro de influencia. Más mi token son cinco. Sí. Y además me permite asesinar una tropa blanca. Así que asesino esta. Y tengo cuatro y una cinco. Voy a coger la cría de dragón rojo. Y saco otra que es la cuadrilla de mercenarios. Vale. Bueno, pues vamos allá. Voy a tocar barajar. Vale. Voy a jugar el dragón blanco. Despliega tres tropas. Una aquí. Una aquí. Venga, otra aquí para ir de camino. Y voy a poner otra aquí para molestar un poco más. Y ahora me dice... Obten un punto de victoria por cada dos ubicaciones que controles. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis. Entre dos, tres puntos. Muy bien. Y ahora me quedan aquí cartas. A ver, juego estos tres nobles. Sí. Que son tres de influencia. Vale, la que me da aquí cuatro y cinco de influencia. Pues menos esta. La que quieras. O las que quieras. Me voy a coger esta que me cuesta tres. Uy, no, aquí. Perdón. Luego acaba de irme a la otra. Me quedarían dos de influencia que... No me las voy a gastar. Y voy a jugar el Adaliz. Para al final de tu turno asciende otra carta jugada durante este. Así que otro noble lo asciendo. Ay, la nobleza. Ah, ese que eso no nos cagaba. Pues ahora enseguida. Y un robo. Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y me llevo un punto de victoria. No me toca, entonces. Sí. ¿Te has cogido los puntos? Sí. Vale. Venga. Uso el Cobol para desplegar una tropa. Póngela allí. En ese. Aquí, ¿no? Sí. Y ahora puedo desplegar dos tropas. Voy a desplegar una aquí. En la otra. Lo voy a desplegar aquí. O sea. Ahí está. Vale. Tengo tres de influencia. Más la de mi token. Cuatro. 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 Voy a coger esta de dos. Y ya está. Venga. Cría de dragón verde. Pon un espía. Si hay alguna tropa de otro jugador. Podría devorar una carta de mercado. Vale. Pero no. No. Ya está. Nada. Ya está. Dime. Cría de dragón verde. Venga. Vale. Pon un espía. Vamos a poner un espía. Venga. Si hay alguna tropa de otro jugador en esa ubicación. Que la hay. Obtienes dos de influencia. Pero ya tengo dos. Muy bien. Tres y cuatro. Vale. Ahora voy a jugar el hilador de conjuros. Que es. Devuelve uno de tus espías. Suplanta una tropa que esté en la misma ubicación que ese espía. Así que este espía vuelve a casa. Ya me ha chivado donde está. Y me lo suplamo. Así sin más. Y ahora ya le doy la vuelta a esto. Y ahora pues juego estas que son un total de tres de influencia, cuatro de influencia, cinco de influencia. Y las dos que tuve antes son siete de influencia. Este voy a coger esta que son tres. Vale. Bueno, no. Vamos a coger esta primero. Que también son tres. Por si acaso, ¿no? Sí. Si acaso va de aquí. Sí, siempre es mejor. Sí, pero me cuesta ocho. Así que ahí se queda. Tres y estas otras tres que son seis. Me sobra uno. No me importa. Y voy a jugar la Adalid para al final de mi turno ascender otra carta jugada. Así que otro noble, el otro noble para arriba. Venga. Y ya está. Ahí me cojo mis puntos que son tres y uno cuatro. Con uno de aquí hago cinco. Estás acumulando como yo en la otra, ¿eh? Ya te digo. Cuatro y cinco. Venga. ¿Me toca ya? Sí. Vale. Voy a jugar a Razmodar que me permite robar dos cartas. Esto es lo primero. Uno. Y dos. Y luego me permite poner un espía. Puedo. Voy a usar el clérigo de la CED. Que me dice que puedo mover una tropa enemiga. Puedo mover una tropa enemiga. Esta de aquí. Sí. Te la voy a mover ahí. Vale. Está muy bien. Entonces este es... Así. Voy a usar tres de poder. para asesinar una tropa. Qué bien, qué bien. Luego al final del turno tengo que ascender una cartabal. Vale. Y tengo dos, tres, cuatro, cinco. Cinco de influencia. Que tengo dos nobles y una sacerdotisa. Me voy a coger un guardián. Y voy a quitarme un soldado. Ya está. Vale. Pues a ver. Juego al clérigo para mover una tropa enemiga. Porque a esto sabemos jugar todos, ¿eh? Hasta para acá. Y luego tendré que ascender una carta. Juego el guardia negro. La segunda opción. Asesina una tropa. Asesinamos. Tienes que devolver el token. ¿Por qué? ¿Sigo siendo mayoría? Ah, bueno, sí. Claro. ¿Sigo siendo mayoría todavía? Asesíname a otro, por lo menos. Molestas, den algo. Hombre. Espérate, espérate. Porque voy a hacer... ¿Cuál? El maestro que suplanta una tropa. Es una tropa blanca. Ah. Vaya, porque de esas nos hemos librado. De cabo en la leche. Una tropa blanca. Eh... Bueno, venga, va. Sí. Suplanto... Es que podría, espérate. Podría acabar la partida, ¿no? Pero si meto cuatro... Sí, si metes cuatro la acabas. Bueno, la acabas cuando yo acabe. Sí, sí, cuando la que tú acabas. Porque ahí tiene que acabar la forma. Bueno, voy a jugar un soldado que me da una de poder. Para desplegar una aquí. Devuelva usted el token, por favor. Te lo haces a la idea. Juego otro soldado. Para meter otra tropa aquí. Y me llevo el token con controlillo normal. Sí, sí. Y desplegar cuatro tropas. Solo tengo tres. Bueno. Pero bueno, pues desplego las que tengo. Entiendo. Venga. Voy a meter esta aquí. Y a esto le doy la vuelta. Y me quedan... Pues desplego otra aquí. Puedo ponerlo más complicado. Por rellenar. Y me quedaría otra por poner... Me va a dar un poco lo mismo. Aquí. Y tengo que ascender una carta. Como la partida va a acabar, pues haciendo este que da más puntos. Porque ya los has acabado. Sí, se me han acabado. Pero dímelo. Sí, te lo he dicho. Que si me metía las cuatro... Pero no sabía si lo ibas a hacer al final. Informar está bien. Me cojo la nueva mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y puntos... Bueno, ya tres... No voy a cajar cartas. Tres y uno. Cuatro y uno de aquí. Cinco. Te toca. Me toca. Pongo un espía aquí. No. Lo voy a poner ahí. Ahí. Y ahora devuelve uno de tus espías. Trae mi espía. Y suplanta una tropa en esa ubicación. Devuelve el token. No, pero este si lo suplanto te lo quedas tú. Claro. No te lo he dado a ti. Te lo has cogido tú. Yo lo he apartado. No, te he dicho toma el token. Que devuelvas el token. Devuelve el token. Claro, pues si lo devuelvo, lo devuelvo aquí. No, que devuelvas el token. Que ya no es tuyo. Ah, vale. Que devuelvas el token. Perdón, perdón. No te entendía. No te entendía. Di qué te pasa. No quieres devolverlo, dilo. Di no quiero devolverlo. No quiero devolverlo. Y, y, y. Esta me da más dos. Que no puedo usar para nada. No puedo usarla. Y salían dos. Dos, cuatro. Que me interesa más. Bueno, voy a elegir ascender una carta por conseguir puntos porque de la otra forma no voy a conseguir. Así que serían dos, cuatro. Tengo para comprar. Cuatro. Así que me cojo esta. No, yo me he dado una de estas. Tampoco me da más. Venga. Un punto es un punto. No le vamos a hacer ascos. Y al final asciendo una carta que haya jugado. Así que asciendo al dragón. Y aquí acabaría mi turno. Acaba la ronda. Acaba la ronda. Y por lo tanto, fin de partida. Vamos a hacer el recuento de puntos, ¿vale? Y se tarda un poquito. Y ahora os contamos quién ha ganado. Bueno, ya hemos hecho el recuento. Así que como lo maneja Penélope, que es la que os gusta apuntar y demás. Os cuenta cómo va. Viene una libretilla para que se haga el recuento de puntos, ¿vale? Hay que decirlo. Nosotros tenemos un par de partidas que hemos jugado. Como podéis ver, Penélope Ismael. Antes gané yo, ahora ha ganado Ismael. Y primero se hace el valor en puntos de victoria de ubicaciones que controles. O sea, que seas mayoría en la ubicación. No tienes que tenerla completamente ocupada, pero sí en su mayoría. Eso es. Obviamente también cuentan aunque la tengas completamente ocupada. Claro, eso es. Si la controlas, te lleva los puntos. Entonces Ismael ahí tenía 18 puntos y yo 11. Luego dos puntos de victoria por cada ubicación que tengas el control total. En este caso sí que cuentan. Eso es. Estas. Que yo ahí tengo 2. Entonces Ismael tiene 12. Yo tengo 4. Un punto de victoria por cada tropa en tu sala de trofeos. Las que has ido asesinando. Las que has ido suplantando y asesinando. Pues te da y te lleva ya los puntos. No puedes asesinar a tus tropas para obtener puntos. Que lo sepáis. Así que tienen que ser tropas enemigas. Ya sean neutrales, que son blancas. O de la facción contraria. O facciones contrarias. Ahí Ismael tenía 14. Yo tenía 8. En el mazo de cartas que teníamos, o bien en nuestro mazo todavía, en los descartes o en la mano. Hay que contar este punto que hay aquí. El que es rectangular. Cuadrado. Eso es. Que viene como la forma de una carta. Pues hay que sumar esos. Porque las iniciales no tienen puntos. Pero todas las que has comprado te cuentan. Y ahí hemos empatado 26 puntos. Sí. Luego hay que contar las que íbamos ascendiendo. Eso es. Que eso es lo que llaman el círculo interno. Eso es. Pues hay un valor en las cartas que tiene un círculo. Que son el valor del círculo interno. Todas las que has ascendido cuentan ahí. Ismael tenía 9 puntos y yo 10. Y luego, por último, las fichas de punto de victoria que ha ido obteniendo Ismael. ¿Os acordáis? Cada vez por tener completo el control total de las tres ubicaciones grandes. Pues él tenía 32 y yo solo 2. Así que hemos quedado Ismael 111 y yo 61. Nos ha resultado curioso porque en la anterior partida también eran 74 con 129. Sí. Nos ha resultado muy parecido. Es curioso porque, como veis, depende mucho de las cartas que puedas ir cogiendo. Las cartas que te salgan si te salen más para comprar, para colocar tropas. Así que entretenido. Estrategia y apañarte como puedas. Así que, bueno, venga. Pues suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!